Creo que con una canción la tristeza es más hermosa Creo que con una palabra puedo decir mil cosas Pero no creo en el circo de la información Todo le canta en tu amor Y en mi dolor Creo que es mejor morir de piel Que vivir de rodillas Creo que hoy el viento me alcanzó El olor de tu mejilla Creo en mi guitarra Creo en el sol Si me curan las heridas Creo en tu voz Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Y no creo en tu voz Creo en esas tardes que viví, jugando a la pelota Creo que nunca les va pa' ti, el silencio no es mi idioma Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy Y me pedí que no me rica Sigo por vos Creo en la lluvia cuando cambia el olor de mi tierra Creo en el mar cuando amanece abrazándose a las piedras Creo en los cantines que un dios me bajó esa vez Para poder conocerte como mujer Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Que somos compañeros Tupac Amaru Que queremos Trabajo, educación y salud Que somos compañeros Tupac Amaru Que queremos Trabajo, educación y salud Tupac 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 Tupac